A menos de cuatro horas del inicio de las elecciones, el PRI anunció una nueva queja en contra del partido Movimiento Ciudadano. Eduardo Almaguer, el delegado del PRI Jalisco, reportó además retrasos en la apertura de casillas en el Distrito 8 y 16 urnas electrónicas que no funcionan en Mazamitla y otros municipios del Distrito 17. Presentamos a la apertura de la sesión extraordinaria del Instituto Electoral, lo denunciamos públicamente, debió haberse ya presentado la queja. Movimiento Ciudadano, en Rica Alfaro, se hicieron llamadas telefónicas, seguramente les falló el call center, hacen señalamientos sin ningún sustento contra el PRI y obviamente a la gente no se le puede engañar ni manipular. Ha sido parte de su estrategia, victimizarse y simplemente violaron la ley, que respondan como corresponde. Movimiento Ciudadano, en Rica Alfaro, se hicieron llamadas telefónicas, se hicieron llamadas telefónicas, se hicieron llamadas telefónicas, se hicieron llamadas telefónicas. Movimiento Ciudadano, en Rica Alfaro, se hicieron llamadas telefónicas, se hicieron llamadas telefónicas, se hicieron llamadas telefónicas, se hicieron llamadas telefónicas.